Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 7. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando es representación de datos. Los objetivos para esta clase son realizar conversiones entre unidades de medida, de la información, realizar operaciones aritméticas con números binarios, representar números enteros en diferentes estándares. Y desde luego, vamos a resolver ejercicios prácticos de la guía MAP. Ahora voy a compartir, jóvenes, los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Ahí están, jóvenes. Entonces, hay algo, pero un detallito más. Me estoy olvidando, jóvenes, entre los objetivos de la clase. Porque para ayer teníamos la elección de la temática y hoy lo vamos a realizar. Ya hemos hecho conversiones entre unidades de medida el día de ayer. Terminamos todo eso y nos metemos a operaciones aritméticas. Así que ese detallito más vamos a arreglar en los objetivos de la clase porque ya tenemos objetivos cumplidos. Entonces, vuelvo a enviar nuestro objetivo de la clase con ese detallito. Porque me estaba olvidando que el día de ayer no nos dimos tiempo para hacer esa actividad. Y ahorita lo vamos a hacer de una vez, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es por equipos de trabajo, que ya todos ya tienen su equipo de trabajo. Tenemos cinco equipos. Grubai Forever, Informática 2, Skynet, Alpha Team y Team Messi. Necesitamos de qué se va a tratar su proyecto. Cuál es la temática que va a llevar. No necesitamos muchas explicaciones de cómo lo va a hacer, qué va a ocupar, qué todo, ¿no? No, todavía no queremos saber todavía. O sea, no es muy importante todavía saber para qué empresa va a ser exactamente. Pero me gustaría saber, jóvenes, por ejemplo, qué es lo que quiere hacer y qué problema quiere solucionar. Pero, obviamente, al hacer eso, necesita también que se les dé, como quien dice, una manito, ¿no? Para que puedan visualizar ese detalle. Para que puedan ver con otros ojos, como quien dice, ¿no? Con los ojos, como lo ve un ingeniero, un científico. Entonces, le voy a pasar ahora estos videos. El método científico es muy interesante, jóvenes, porque le va a permitir saber los pasos que debe seguir durante el proceso de investigación. Es un video que es muy bonito para niños, la verdad es todo, pero que nos enseña de forma muy sencillita, jóvenes, entender el método científico. Algunos materiales lo complican mucho y no me encanta eso, la idea. Ya saben, que aprender debe ser la actividad más fácil y divertida del mundo, jóvenes. Bueno, ese es nuestro lema. Eso debería meterse bien en nuestra mente. Entonces, luego viene innovación social, que me da un conjunto de pasos jóvenes para que yo pueda crear un proyecto que ayude a la sociedad. Por ejemplo, ese proyecto que han hecho de colocar un puente entre el río Isozó, perdón, entre el Isozó, los bañados en Isozó y no sé qué tanto más. Hay una pelea, pero la gente dice, está bien. Nunca hemos tenido un puente, aunque sea pues de madera, pero ya mientras no se caiga no hay problema, ¿no? Y todavía que costó, dice, mucho más, pero mucho más económico de lo que no hacen los puentes, no las autoridades. ¿Qué más compañero hay que contratar ese ingeniero? Obvio. ¿Por qué ese ingeniero lo hacen de corazón, con ganas, no? Ganan lo que es correcto, jóvenes. Luego van a ver un video que dice, ¿qué es un problema? Entonces, este video le va a ayudar a visualizar lo que son los problemas. ¿Por qué? Porque ella a veces nos pregunta, ¿y por qué estás así? Le dice, ¿no? Es que tengo un problema. Y el otro, como no entienden, ¿y qué es problema? Le dice, ¿pero qué es un problema? Y el otro no sabe qué es un problema. Pero dice que está en un problema, o tiene un problema, ¿pero qué es un problema? Entonces, necesitamos a veces, jóvenes, conceptualizar esos detalles. ¿Qué elementos componen un problema? ¿Cómo yo puedo describir un problema? ¿Sí? ¿Cómo lo describo un problema? Así como yo puedo escribir, jóvenes, un currículum vital, una carta de solicitud, ¿no? De cambio de materia y todo lo demás, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo puedo redactar un problema. Y eso hace este video, en unos cuantos minutitos nos enseña a hacer eso. Entonces, ese material es muy bonito. Luego dice, los objetivos de desarrollo sostenible. Todos proyectos jóvenes deben enmarcarse en los objetivos de desarrollo sostenible porque es una, vamos a decir, es un trabajo conjunto que están haciendo todas las naciones del mundo. Y si su proyecto es muy interesante, jóvenes, hasta lo podría proponer a los ministerios del país donde vive, o sea, en este caso Bolivia. Y obviamente, si hay mucha buena voluntad, el impacto social es muy bueno, obviamente podría implementarlo. ¿Y qué significa eso, jóvenes? Que usted ya tiene buen trabajo seguro, jóvenes, por buen tiempo. Eso significa, ¿no? Y además de eso, se gana la fama de hacer algo bueno para la gente. Bien, luego dice la cuarta revolución industrial y la industria 4.0 es algo muy parecido. Con la única diferencia es que este video tarda, creo, 11 minutos o 10 minutos. Y me habla sobre la problemática mundial muy vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que estos videos los he colocado casi de forma secuencial. Esta parte de la industria 4.0 he cargado muchos videos que me parecieron más o menos bien, algunos muy bonitos. No sé si están bien organizados de cuentos, espero de que sí. Pero por lo menos sería bueno que lo vea después. El que es IoT, el Internet, que es el Internet. Vamos a ver, Internet de las cosas. O IoT, porque dice Internet of Simple. Así dice, ¿no? Bien, y también cargué unos cuantos videos. Yo siempre le he dicho, jóvenes, si hay algo que sí voy a estar bien seguro, jóvenes, usted se va a sentir muy seguro, es de que material nunca le va a faltar para aprender. Lo que sí, le va a faltar tiempito y muchas ganas, ¿no? Entonces, hoy cumplimos con ese detalle también. Entonces, le voy a pasar todos los videos. Me interesa a mis jóvenes que mire estos videos. Métodos científicos, innovación social, que es un problema, y los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta ahí vayamos, nada más. Con eso ya rápidamente usted va a decir, ¿qué podríamos hacer? Y si le da tiempo, ya mira, pues, la cuarta revolución industrial. Son cuatro estudiantes. Así cada uno ve un video, las veces que sean necesarios, o ve un video en especial y el resto los picotea de encima, ¿no? Lo ve de a poquito. ¿Se comprende, jóvenes? Aló. Pregunto. Hello. Sí. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes, para que no empiece por atrás, ¿no? Al final. El método científico, para poder saber los pasos que debemos hacer los científicos, los ingenieros, los hombres de ciencia, para poder hacer una investigación. Innovación social, para que nuestro proyecto se ajuste a los requerimientos de la sociedad y responda a eso. Y obviamente son varios pasos que al final logramos sistematizar ese proyecto. ¿Qué es un problema? Porque necesitamos saber qué es un problema. De pronto alguien dice, tengo un problema, y después nosotros analizamos ya con el conocimiento previo de lo que es un problema, pero esto no es un problema. Simplemente tienes que hacer esto, esto. O sea, cuando yo me siento mal, digo que es un problema. Entonces, parece que hay un problema realmente. De no comprender lo que es un problema, ¿me entiendes, no? O sea, me siento mal y lo veo como problema. Bien. Los objetivos de desarrollo sostenible también. Hasta aquí, por favor, sí o sí lo tienen que ver. ¿Qué tienen que hacer? Repártanse. Son cuatro estudiantes. Repártanse. Vos ves esto, esto, esto y listo. Bien, jóvenes. Y luego, ustedes me van a dar de qué se va a tratar su proyecto. En palabras bien sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Y para qué? O sea, ¿qué problema va a solucionar? Y luego, hacemos un pequeño actito. Hablamos y le doy más pistas para que usted haga más. Luego, jóvenes, yo me voy a encargar con ustedes de poder ayudarle, por lo menos, a buscar materiales para que usted haga lo que haga ese proyecto realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ayer ya le pasé el otro día ya los documentos sobre proyectos, lo que yo he propuesto, digamos, ¿no? Pero a veces quieren hacer otra cosa también porque lo ven necesario hacer, ¿no? Porque creen que puede, es más útil para ustedes. ¿Bien? Y esa es la idea, jóvenes. De que usted agarre los contenidos de la materia y pueda servirle esos contenidos de la materia, todo lo que estamos aprendiendo, para hacer algo que realmente es útil. No siempre lo que nosotros queremos que haga. No, no lo veo tan bien. Yo me inspiraba más trabajando cuando yo hacía lo que yo quería y no lo que el profesor a veces quería. Obviamente, cuando me lo obligaba, pues ni modo, pues tenía este celo. Pero no tenía las mismas ganas. Y con el otro, ¿no? Pues volaba. Así que los profesores ya me conocían y a veces me daban ese gustito. A veces me daban ese gustito. Bien, jóvenes. Entonces, no le demos mucha vuelta. Mira esos materiales que ya les he pasado. Nos damos 10 minutos para poder trabajar. Corre tiempo. Entonces, escuchemos al grupo Group By Forever. ¿Qué dice Group By Forever? ¿Qué es lo que tiene ya ahora ya para hacer? Aló, Alvis, Calizaya, Jano, Vargas, ¿están? Sí, ingeniero. Vamos. Nuestro grupo pensó ser un semáforo automatizado y programado por nosotros. No sé si también se da buena idea para empezar. Semáforo. No sé si también se da buena idea para hacer un sistema de control de semáforo de varias vías, no de una sola vía, por si acaso. Así como dice la alemana, hay rutas críticas, ¿no? Para una ruta crítica. Sí, ingeniero. Ya. Informática 2.1. ¿Qué dice? Informática 2.1. Anori. Ingeniero. Ingeniero, nosotros íbamos a hacerse más frustrante, pero ya nos robaron la idea. Ya. Sin propuesta. Bien. Vamos. Coronado. Cayo. Skynet. Malale. Nogales. Valverde. Vamos. Estamos pensando aún, Ingeniero. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Pero se están dejando ya. Igual queríamos hacerse más por Ingeniero, pero estamos viendo otra idea. Pero ya hay un grupo, le cuento, porque a no ser de qué haga para, tendría que hacer para otra zona. Skynet, ¿no? ¿Sí? ¿Skynet? ¿O de cuál me habla? Sí. Tenemos un grupo. ¿El semáforo o semáforo, no? Alfa Team. Gallardo, Herrera, Montero, Vera. Alfa Team. Hemos elegido el tema, pero aún no tenemos un problema. Estamos pensando. No, pero ¿cuál es el tema? Pues lo que ahorita nos interesa es el tema. ¿Sí? El IoT. ¿Eh? Ya, pero IoT, pero IoT, ¿qué cosa con IoT? IoT es grande, es como, me digo, ustedes redes, digamos, ¿no? O programar, pero es mucho amplio, ¿no? ¿Qué cosa, digamos, algo más concreto? Eso aún nos falta discutir y decir. Ya, entonces, sin propuesta. Este es Team Messi. Team Messi. Team Messi. No le escucho bien, está medio interfiriendo su micrófono. O si no, ¿qué habla otro compañero del grupo? Team Messi. Entonces, ya estábamos decidiendo que podríamos hacer detector de movimiento o puertas automáticas. Entre esos dos estamos decidiendo. Ya, entonces vamos a ir a este, ya, es un sistema de control de puertas, ¿no? De puertas, ¿no? Con sensor de movimiento. ¿Sí, no? Ya, entonces tiene, ahora vamos a hacer rapidísimo un pequeño, este, adentramiento a esto, ¿ya? Bien, guardaremos, jóvenes. Entonces, cuando hablamos del sistema de, sistema de, sistema de control de semáforo, obviamente tienen que hacer un proyecto que controle por un semáforo de por lo menos unas cuatro vías, no tres vías, o más vías, ¿cómo lo haría, digamos? ¿Cómo sincronizaría? Acuérdese que los semáforos no solamente cambian de verde a rojo, también va, ¿no? Este, si está en rojo, perdón, si está en verde va a naranja un tiempito y luego va a rojo. Entonces tendrían que ver qué tiempos tiene que, con qué tiempos trabaja, digamos, un semáforo normal y en función de eso tiene que hacer. Bueno, ahora otro detalle, es para qué lugar lo va a aplicar ese semáforo, en qué lugar. Y obviamente en Santa Cruz tenemos las famosas, bueno, teníamos las famosas rotondas, ¿de a poco lo están haciendo desaparecer las rotondas? Y obviamente han empezado a reemplazar con semáforo en ciertas vías. Entonces, ¿para cuál de ellos? Por ejemplo, creo que en Alemán hay un lugar crítico, en el Cristo también hay y en otros lugares más. Entonces, ¿para qué zona sería el semáforo? ¿Qué problema solucionaría? Sería interesante que en el semáforo vayan pensando agregar funciones, por ejemplo, ¿cómo hace una persona no vidente para cruzar un semáforo? ¿Sí? ¿Qué mecanismo utilizaría? O una persona que tiene algún tipo de dificultad, ¿cómo lo haría para poder cruzar un semáforo? Tenemos también animalitos en la calle, ¿cómo hacemos para que los animalitos puedan cruzar un semáforo? Aunque de hecho hay muchos animalitos que han aprendido a cruzar semáforos, esperan y cruzan, somos nosotros compañeros los que no esperamos y por eso es que pasan cosas nada agradables. Bien, entonces, eso para el sistema de control semáforo. Para el sistema de control de puertas con sensor de movimiento. Ah, y otro detalle para el sistema de control de semáforo sería bueno tener un registro, jóvenes, de la hora exacta y el minuto cuando cambió de color, de a rojo a verde, ¿no? A amarillo, digamos, ¿no? O naranja. ¿En qué tiempo? Porque a veces hay accidentes. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo sé de que se chocó cuando estaba en rojo? No debería haber cruzado, dice, ¿no? Entonces, poder medir todos esos detalles. Que yo sepa, ¿no? Hay una bitácora de los funcionamientos de los semáforos, pero sería interesante tener la hora exacta en que esté cambiando el semáforo. ¿Por qué? Porque su proyecto tiene que tener algún elemento innovador. Porque si no, ¿para qué le van a contratar a ustedes? ¿Para qué haga un sistema de semáforo? Cuando, si el otro ya lo hace bien, ¿qué sentido tiene? ¿Me entienden? Entonces, si yo quiero contratar una nueva empresa, porque ustedes van a simularse de una empresa que vende ese producto, entonces tiene que tener algo innovador. El semáforo va a decir, no, es que este sistema de semáforo permite que las personas no vivientes crucen. Este sistema de semáforo guarda la información de los vehículos que están cruzando y no están cruzando. O, perdón, que están libre los tiempos de cambios de las luces para cuando los vehículos crucen o no crucen. Lo guarda. Sería interesante, pues, también colocar el sistema de semáforo o no, que por lo menos saque una foto del Estado en el momento que está cruzando. No que lo firmen, que lo saque una foto. Y no es muy complicado, jóvenes, porque solamente hay que activar el botón de foto del celular, de un celular, de cualquier celular. Entonces hay que crear simplemente una pequeña maqueta, agregarle, ¡pum! Saca la foto. No es nada complicado del mundo. ¿Por qué? Porque se realiza de forma mecánica. Obviamente lo que ustedes van a hacer es un prototipo, pues no van a hacer proyecto final. Entonces, sigamos. El sistema de control de puertas de sensor de movimiento, de la misma manera, jóvenes, tiene que tener elementos de automatización. Que cada vez que se abre, ¡pum! Saque una foto. ¿Quién está entrando? ¿Sí? Que cada vez que se cierre, digamos, ¿no? No, tal vez, este, ver conveniente si saca o no saca. Este, luego que, que cuando la persona se aproxima de la puerta, se abra. Cuando ya no esté dentro del rango de lectura, se cierre. Y así sucesivamente. Sería interesante que tenga un contador de personas que están entrando. Sería la toca, ¿no? Que cuente cuántas personas realmente han pasado o han salido. Que me diga cuántas personas están adentro o cuántas personas están afuera. Aunque la precisión realmente va a costar un poquito, porque eso más funciona, jóvenes, con reconocimiento facial. Saca una foto en el momento y cuenta cuántas caritas hay y obviamente esas son las que están entrando o saliendo. Eso es lo que se supone. A no ser que vaya un curioso, ¿no? Y le coloque ahí la cara, ¿no? Baja, le saco una foto y ya va una. Entonces, eso se puede validar también. De otra manera. Bien. Por el curso de línea, ¿no? Entonces, ahí hay un sensor en ambos lados que está apuntando. Se rompe la transferencia del rayo láser o algún otro tipo de sensor y automáticamente lo va contando. Cada vez que hay una interferencia en el circuito, ¿no? Yo lo voy apagando la señal y está contando. Bien. Entonces, jóvenes, en vista de que estos equipos nos han ya provisto sus materiales, a estos equipos le ponemos 50 puntos por su proactividad, ¿sí? Y a los otros no pueden tener ese puntaje. ¿Por qué? Porque, obviamente, no lo han hecho por el tiempo, ¿no? Por eso yo le digo, esto es con tiempo. Tienen que trabajar. Ya no más. Ingeniero, ¿entonces se puede repetir el sistema de control de semóforo? No todas las veces, pues. No todas las veces. Pero, de hecho, ya está hecho esto. Tienen que buscar otras temáticas también, porque ya está bien que haya dos. Por eso estas temáticas no tienen que ser iguales. Tienen que ser distintas. Le he contado de varias caras, de varios elementos que podría incorporar. Estábamos pensando en hacer un contador, ingeniero. Era el grupo 3. Con circuito. No entiendo. El grupo 3 es SkyNet. No, no, no. Perdón. El grupo 4. Contador de qué? Eh, un contador con circuito, aunque sea del 1 al 10. No, no, pero eso no, pues. No, nada que ver eso. ¿Para qué nos serviría eso? Que cuente un circuito de 1 al 10. ¿A quién le serviría? ¿Qué problema solucionaría? ¿Me capta, no? O sea, además de eso, me está olvidando, jóvenes. Pero es algo que ya le repliqué varias veces. El proyecto tiene que describir o tiene que basarse en el esquema de Von Neumann. Tiene que tener todos esos componentes. Elementos de entrada, elementos de salida, tiene que haber una memoria, tiene que haber, jóvenes, un ámbito donde se realice el procesamiento de los datos, ¿no? ¿Quién va a hacer todas esas cosas? Eso tiene que identificarse. Y obviamente el sistema de semáforo lo tiene, el sistema de control de puertas también lo tiene, ¿no? El elemento de entrada es cuando la persona está pasando. Correcto. El elemento de salida, ¿qué va a hacer? Las fotos. Y así sucesivamente. Bien. El proceso que vaya computando, que vaya contando cuántos son, cuántos están entrando, cuántos están saliendo. ¿Me van captando, jóvenes? ¿Aló? ¿Hello? ¿Vayan bien? Sí, bien. Bien, jóvenes. El día de ayer ya hicimos todo lo relacionado con lo que era la conversión de números. Números de un sistema a otro sistema utilizando comas. O sea, no son este número simplemente binarios, digamos, este, enteros, positivos. Sino también tenemos con decimales, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a realizar la operación aritmética con números binarios. Y vamos a hacer la suma de números binarios. Aquí tengo una suma de números binarios y yo para no explicarles acá, voy a ocupar este material que he preparado para ustedes, ¿sí? Así que estaba preparando este material y quiero ocuparlo con ustedes. Vamos a ver qué tal nos sale con este material. Me parece bastante bien. Bien, entonces, me dice así. Vamos a tratar de escribirlo en el mismo... Dice, suma los siguientes números binarios. Ya, está bien. Está bien, dice lo que dice. Entonces, dice así. Suma de números binarios, dice. Entonces, la suma de los números binarios significa, jóvenes, que me tienen que dar, ¿no? Un primer sumando y un segundo sumando. Lo tengo aquí. Bien, otra cosa que tengo que saber muy bien es la tabla de la suma. Y en la tabla de la suma, jóvenes, me dice de que hay un caso muy especial. Cuando yo sumo uno más uno. Porque uno más uno binario me da, dice, cero. Pero llevo un cari uno. Entonces, este caso tengo que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque uno más uno es dos binarios. Pero obviamente no puedo escribir el número dos binario, que es cero, uno. Así que escribo el cero y me lo llevo el uno. ¿Se capta, jóvenes? ¿Aló? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora voy a cargar estos números en esta parte, en esta hoja de cálculo, para poder hacer eso. Fíjense que tengo uno, uno, perdón. Primero voy a hacer el de arriba. Esto va a ser el primer sumando. Uno, uno, cero, cero. Entonces, colocaría así. A ver. Uno, uno, cero, cero. Luego viene uno, uno, cero, uno. Hasta ahí creo que es. No hay más. Luego viene la parte decimal. ¿Cómo es la parte decimal? Uno, uno, cero, uno, cero, uno. Ah, no, perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Seguido, papá. Me estoy emocionando, ¿no? En la parte decimal no, pues decía. Uno, cero, uno, uno. Hasta ahí nomás. Fíjense que esta parte aquí divide lo que es decimal y... Puso cero en vez de uno, en el decimal último. Gracias, compañero, gracias. Entonces, ahora voy a colocar, voy a cargar estos números. Entonces, aquí tengo uno. Estoy aquí incómodo con este teclado. Uno, cero, uno, cero, uno, uno. La parte decimal sería cero, uno, uno. Bien. Está bien. Hemos cargado, creo, bien el número. Obviamente, por aquí está la coma decimal. ¿Sí? Podríamos agregar la coma decimal a esto. Creo que sí, ¿no? Podemos hacer una separación así. Hacer una, algo más pequeñito por aquí. Así. Y ahí le colocaríamos la coma. A ver, vamos a ver cómo se vería con la coma. Creo que se ve mejor, ¿no? Sí. Sí, ya. Bien. Entonces, esa sería la separación de la coma decimal. A ver, ¿cuántos tenemos aquí? Bien. Dos de gama de separación. Bien. Entonces, ya estamos viendo, yendo bien. A ver cómo nos sale, porque estamos probando la otra sin hacer la mano. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer una vez que yo escribo los números decimales? Debo complementar. Debo complementar de la siguiente manera, jóvenes. Donde me falte, debo colocarle un cero. Donde me falte, coloco un cero. Mire. Ahora, ese cero complementado, ese número que está complementado, lo vamos a colocar de otro color. Normalmente, yo le coloco el color verde, pero para este caso, creo que lo vamos a colocar de color celeste. Porque el celeste, o azul, como que resalta un poquito más. Una vez que he hecho eso, jóvenes, debo empezar a sumar. Sumo, obviamente, de aquí, para, de la derecha a la izquierda. Y digo así. Uno más cero. ¿Cuánto es uno más cero? Uno más cero. Uno. Ayúdenme, por favor. Ya. Porque cuando usted va haciendo, va aprendiendo más. Uno más uno. Cerezo. Y lleva uno. Y lleva uno. Entonces, coloco cero y llevo ahí un carry. ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿qué digo? Cero más uno. 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 Y digo, uno más uno. Aquí tengo que hacer esto de aquí. Uno más uno. Cero. 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 Y llevo un carry. Mire, fíjese, ahí está el carry. Ahora digo, uno más uno. Cero. Cero. Y llevo un carry. El carry está allá. Mire. Y digo ahora, cero más cero. 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 Bien. Ahora, fíjese, voy a pasar la siguiente columna. Uno más uno. Cero. Cero. Bien. Y llevo un carry. ¿Correcto? Eso dice, mire. Estoy haciendo lo que hice aquí. Mire. Cero y llevo un carry. Bien. Ahora digo, cero más uno. 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 Ahora digo, uno más uno. Cero. Cero. Y llevo un carry. Mire. Ahora digo, cero más uno. 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 Bien. Y ahora digo, cero más uno. 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 Y uno más cero. Uno. Uno. Cero más uno, porque no hay carry, no hay nada. Uno. Uno. Uno más cero. Uno. Uno. Ahora digo, uno más uno. Cero. Y llevo un carry. Bien. Ahora digo, cero más uno. 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 Y uno más uno. Cero. Cero. Y llevo un carry. Un carry. Bien. Ahora digo, uno más uno. Cero. Cero. Y llevo un carry. Entonces aquí coloco el carry. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora digo, cero más cero. 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 Bien. Pero en esta parte del asunto, la mayoría nosotros decimos, ah, no, es uno, es uno nomás. Lo que en realidad ocurre aquí, jóvenes, es que aquí hay un complemento de ceros. ¿Sí? Así. Hay un complemento de ceros. Por eso es que, a oringa, voy a colocárselo así bien borningo, ¿no? Esto se complementa. Porque este no puede hacer, no es que esto baja. Acuérdese que este es un algoritmo para poder sumar. Que yo puedo implementarlo. Ahora, ¿qué digo? Y aquí, cero más uno. 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 Y uno más cero. Uno. ¿Ah? Uno. Uno. Entonces, cuando yo estoy haciendo de memoria, yo, uno, no, es uno nomás. Las computadoras no hacen eso, jóvenes. Ese es el error común. Por eso es que a veces matamos nuestro pensamiento computacional, nuestro pensamiento algoritmo. Porque rompemos el algoritmo. Rompemos la regla. Es que nos queremos sacar el paso. Es como cuando estamos haciendo cola, estamos chequeando adelante si nos podemos meter, ¿no? Continuamente. Entonces, no disfrutamos, pues, la cola, compañero. Agarramos, pa, pa, hacemos el proceso. Y cuando después nos preguntan cosas, no sabemos, pues, responder. Entonces, debemos evitar matar el algoritmo. Seguirle al algoritmo fielmente. Miren, fíjense. Ahora, ¿cómo yo sé que esto está bien? ¿Cómo yo sé que esto está bien? Acuérdese de que debo sumar todos los bits que están con, ¿con qué? Con uno. ¿Está me acuerdo? Y eso va a ser el sumando de arriba. Entonces, agarro y digo así. 128, me ayuda, más 32. Estoy haciendo esto aquí, del primer sumando. Más 16, más 2, más 1, más 0,5, más 0,125, más 0,066. 25 y pulso entre. Dice que es 180 todo esto. Así dice, está perfecto, ¿no? Vengo aquí. Ahora me dice que debo hacer lo mismo con todos los bits encendidos. Entonces, tengo que hacer eso. Pero aquí a veces nos confundimos. Acuérdese que son estos bits de abajo. Entonces, hago un clic. 64, más 64, más... Uy, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, joven. Me voy a colocar el igual, pues. Igual, 64, más 32, más 8, más 2, más 1, más 0,25, más 0,125. Y nada más, ¿correcto? De abajo, miren. ¿Cómo puedo probar? Le hago doble clic y tengo eso. Miren, debería corresponderse con todos los unos. ¿Cómo reviso en Excel esto? Hago doble clic y verifico con todos estos unos de arriba que están encendidos. Bien, ahora, jóvenes, tengo que hacer lo mismo de abajo. Entonces, coloco igual, igual, y digo de este uno aquí, todos los unos de abajo. 256, más 16, más 8, más 4, más 2, más 1, más, 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 más. Esto. Listo, puse Enter y dice que me sale 287. Ahora, 287. Espera, 287, ¿dónde salió? Es que esta es la sumatoria decimal para probar. O sea, debería salir 287 según lo que decía el resultado inicial. Pero como dice aquí, este es su equivalente. Miren. Entonces, esto es lo que está aquí en el cuaderno. Ni más ni menos. ¿Lo puede ver, jóvenes? Sí, claro. ¿Le parece bien hacerlo este con Excel o mejor es el cuaderno? Se pregunto, ¿no? ¿Es el cuaderno? ¿Eh? Quiero hacerle una pregunta. A ver. La sumatoria del primero, ¿da con decimal o redondeamos? Está así, 180, a mí me da 179.75. No, él lo va a hacer. Él se encarga de hacerlo. Pero da con decimal. Ahí está redondeado. No, generalmente no. A ver, vamos a verlo. A ver. Vamos a ver si nos da con decimal, como usted dice. ¿Ya? Vamos a ver. Un ratito a ver. Vamos a aumentar los cantidécimales. Un ratito aquí. Un ratito, creo que hay algo que es de mucho mal. Un ratito, control Z. Ya. Vamos a ver. Ya. Muy bien. Lo único que tiene que hacer esto es ampliar esto. Me había olvidado de ampliar. ¿Sí? Le colocamos un ancho de 13, pues no 14. Ya. Listo, 14. Por demás, ¿no? 13, que es lo mejor. Ya. A ver, ¿cómo es con 12? Ahí es con 12. Creo que 12 es suficiente. Fíjense. Ahí lo tenemos en base, ¿no? En base 2, binario. Dice, ¿no? Este es el número binario. Este está en base 2. Vamos a colocarle. Y este está en base. Ah, no. Un ratito. Lo que pasa es que si no le coloco así, me lo coloca menos 2. ¿Sí? Y otra manera de hacer eso es colocar un apóstrofe aquí. Y colocarle 2. Esa es la manera de hacerlo. Mira. Pero aún así me coloca un detallito ahí que no me gusta. Por eso le coloqué B. Fíjense. Entonces, ya lo ha hecho. Ya. Gracias, compañero, por su observación. Me parece buenísima. Observación que he hecho, ¿no? Eh. Entonces, en este caso, deberíamos colocar esto con 4 decimales. ¿Sí? Todo esto de aquí. ¿Cómo lo hago eso con 4 decimales? Hago clic derecho. Formato de celda. Miren. Formato de celda. Y le decimos que tenga un número con 4 decimales. Así. 4 o 5. O puede tener más o menos. No importa. Miren. Y con eso ya se alinea todo. Ahora sí. Sí. Ya. Gracias. Su apellido joven. 10 puntos. Por su observación. Moral. Ya. Luego me dice ya. Cuando estemos ya tomando la lista. Me dice. Tengo 10 puntos. Y ese rato le colocamos. Bien. ¿Se comprendió, jóvenes? Así. Hello. Sí. Sí. Ahora. Hacemos un hito más. O se atreven a hacer ustedes. Yo le paso este material. Ah. Yo creo que lo hacemos. ¿Eh? Lo podemos hacer en cuaderno. ¿Eh? Lo pueden hacer. Es que yo le voy a pasar el material. Esto se lo voy a dar para que ya nomás lo hagan en su computadora. Pero lo puede hacer en cuaderno también. ¿Puedo dar un ejemplo más? ¿Eh? ¿Puedo dar un ejemplo más? Un ejemplo más. Ya. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces. Decíamos. Ah. En el ejemplo. Pues no hemos olvidado esta parte de aquí. ¿No? De colocar la parte decimal. Creo que era. 3, 2, no sé cuánto colocamos. ¿No? Esta es la comita decimal. ¿No? No estábamos olvidando. ¿No? Bien. Ahí hay un decimal. Y hay otro decimal. Y aquí también hay un decimal. Que probablemente aquí no hemos olvidado. Miren. Nos hemos olvidado aquí el decimal. ¿No? Bien. Pero no hay problema. Como le he dicho. Este material. Lo estoy adaptando recién para ustedes. Con más detallitos. Y obviamente. Tiene por su detalle. Al inicio. Entonces. Vamos a colocar esto. Primeramente colocamos la parte. Para sumar la parte entera. Y la parte entera dice que es. 0. 1. 1. 1. 0. 1. 1. 1. Y listo. ¿No? Y la parte decimal. 0. 0. 0. 0. Y el número de abajo. Sería. Está aquí. Sería. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. Y la parte decimal. Sería. Todo 1. 1. 1. 1. 1. Entonces. Como podemos ver. Solamente tenemos por aquí. Un 0. Para complementar. Le faltó un 1. 1. Le faltó un 1. Aquí. ¿Sí? No. En la parte decimal de abajo. En la parte decimal de abajo. Ah, verdad. Tiene razón. Aquí me he olvidado. ¿Sí? Un 1. Bien. Gracias compañero. Gracias. Bien. Entonces. Tenemos que completar aquí con un 0. Y lo colocamos así. Miren. A ver. Bien. Control inicio. Pulsamos. Para poder ponernos en onda. Y vemos si nos falta algo. Ah, no nos vemos que esto tiene que estar más anchito. ¿Verdad? Número. No sé. ¿Qué número era? 10. No sé qué tanto. Lo colocamos. ¿No? Luego lo cambiamos. Bien. En lo que se requiera. Bien. Guardamos. Ahora empezaremos a sumar. Empezaremos a sumar. Esta es nuestra tabla. Sabemos que hay un caso muy especial que es el 1 más 1 que es 2 binario. Pero no puedo colocar 0, 1. Entonces me quedo con 0 y llevo 1. Ese 1 es el car. Entonces digo así. 0 más 1. Ayúdenme por favor. 1. 1 más 1. 0 y 1. 0. 0. Y tengo 1 car. Ahora digo así. 0 más 1. 1. 1. 1 más 1. 0. 0 y 1. Y llevo un car. Un car. ¿No? Ahora digo 0 más 1. 1. 1. Ahora 1 más 1. 0. 0. Bien. Bien fácil. ¿No ves? Bien. Esta técnica es muy bonita. 1 más 1. Ah no. 0 más 1. 0 más 1. 1. 1. 1 más 1. 0. 0. Bien. Y llevo un car. Un car. Ahora 1 más 1. 0. 0. Y tengo un car. Un car. No debo olvidarme. El car. Deben registrarlo ya nomás. El car en la programación se lo registra en una variable auxiliar. Bien. Ahora tengo 0 más 0. 0. 0. 1 más 1. 0. 0. Y tengo un car. El car. Fíjese cómo yo voy haciendo con el algoritmo. 0 más 1. 1. Bien. Ahora digo 1 más 1. 0. 0. 0. Y tengo un car. Un error común es olvidarse del car. 0 más 1. 1. 1. Bien. Y aquí no tenemos car. Fíjese. Entonces decimos 1 más 1. 0. 0. Bien. Y tengo un car. Bien. 1 más 1. 0. 0. 0. Un ratito. A ver. Un ratito. 1 más 1. 0. Llevo un car. Miren. Ahora digo 0 más 1. 1. 1. Bien. 1 más 1. 0. 0. Y llevo un car. Un car. 0 más 0. 0. 1. 0. 0. No. Compañero. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No ves? 1 más 1. 0. Y un car. 0 más 0. 0. Bien. Ahora acuérdese que nosotros, el profesor nos dice, aquí tiene 1, es 1. Ya no más pues. Yo sé que es 1. Pero usted tiene que hacer, seguir el algoritmo. En el algoritmo dice que usted tiene que realizar las operaciones con las variables que ha declarado dentro de la computadora. Esto, ¿qué hace la computadora? Esto complementa con unos cuantos ceritos. No hay problema. ¿Sí? Entonces dice, 0 más 1. 1. 1 más 0. 1. Y fíjense que ha salido lo mismo que podíamos haber hecho mentalmente, ¿no? Así que 1 y baja 1. Pero romperíamos con el algoritmo. Ese es el detalle. Ahora vamos a calcular cuánto es el decimal, su equivalente en decimal. El equivalente en decimal es la sumatoria de todos los bits que están encendidos. Entonces tenemos aquí 128 más 64 más 32 más 8 más 4 más 2 más 0, 125 y pulsamos Enter. Ahora ya me estás sabiendo. Dije, digo, tengo una duda, dije. Ya, vamos, pregúnteme. Ahí en donde nosotros siempre empezamos poniendo, digamos, el 0, 0.0625. O sea, para empezar a hacer una suma o podemos... Podría hacerlo después. Después de la suma, después de la coma 1, 2, 4, 6, esto de aquí. Y en la parte decimal coloca la mitad de 1, ¿cuánto es? 0, 5, la mitad de 0, 5, 0, 25, la mitad de 0, 25, 0, 125, la mitad de estos 0, 0, 625 y así sucesivamente, todas las mitades. Ya, 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 ya. Puedo hacerlo. Ahora puedo hacerlo también como yo lo estoy haciendo. Lo que pasa es que yo estoy aprovechando, pues, que estoy con un programa de computadora, ¿me entiendes, no? En papel a veces no hago todas estas cosas. Primero lo sumo y luego le voy colocando arribita los números tal como lo tengo aquí en la práctica. Miren, a ver, vejamos. Mira, yo le he colocado aquí abajito, le he colocado. No le he colocado arriba. Y si vemos los de aquí, esta parte que es, pues, a ver, suma números. Ah, ya, sí, la tabla para sumar muchos números. Miren, así, ¿cómo sumo esta cantidad de números binarios? No, pues, la muerte, ¿no? Parece, ¿no? A ver. Parece la muerte, ¿no? Pero le voy a enseñar la técnica cómo es que se suma. Mejor, por favor. ¿No? Entonces, todo tiene una técnica, un algoritmo. En realidad, lo que yo le enseño, jóvenes, a ustedes es el algoritmo para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con algoritmos. Sin algo, los algoritmos jóvenes son las piezas fundamentales, jóvenes, de la programación. Por no decir la más importante, el meollo, el centro, ¿sí? Bien. 8, más 4, más 1, más 0, 5, más 0, 25, más 0, 125, más 0, más 0, 0, 625, más 0, 0, 625, pulso enter. Y ya me sale eso. Dice que debería salir 348.06, vamos a ver si es cierto. Colocamos aquí. Entonces, todos los unos de la suma total. Entonces, aquí hay 1, 256, más 64, más 1, más 8, más 4, más... Uy, ya está por aquí, ¿no? Más 0, 0, 625, y fíjese, cada lingo. ¿Por qué? Porque esta es la sumatoria en valor decimal, y esta es la sumatoria de los valores en binario, el centro. Ahora sí, hello. Sí, ya se entiende. Sí, ya se entiende. Sí, ya bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, jóvenes, es que ustedes tienen que practicar, porque si ustedes no practican, no tiene sentido. ¿Están de acuerdo? Así que, que... Una opción es que le publique así, y lo vayan haciendo, ¿no? Y otra opción es que me espere unos minutitos para que esto ajuste con algunos detallitos más. ¿Qué dice? Lo esperamos, mi hija. Lo esperamos nomás para que lo ajuste bien con unos detallitos, como te digo, mi hija. Claro, ¿por qué? Porque nos faltó la coma, ¿no ves? Y no habíamos contemplado ese detalle. Bien, eso, ya luego, falta... Déjame grabar un ratito, ya. Bien, jóvenes, el siguiente ejercicio de sumatoria trata de que usted pueda sumar muchos dígitos binarios. Obviamente, querer hacer con la técnica anterior no sería muy practicable, les cuento. No sería muy practicable. Entonces, aquí ocupamos la técnica humana. Ya, eso de la experiencia, ¿no? La inteligencia, ¿no? Que nosotros poseemos. Sí, entonces, ahorita compartimos, gracias. Entonces, tenemos que ocupar, sí o sí, jóvenes, ya, la habilidad, el intelecto humano, ¿no? O sea, vamos a decir, sus estrategias, ¿no? Para poder realizar eso. Entonces, vamos a ver que aquí hay una tabla. Pero esta tabla sigue un algoritmo, dice. Miren, si tiene un decimal, el binario sería esto. Si tiene el número 2, el binario sería esto. Fíjese cómo le está mostrando los valores binarios, hasta 15. Podemos hacer hasta 30 la tabla, pero hasta 15 decidimos hacerlo. Fíjese, entonces, le dice que todo lo que está con amarillito, todo lo que está con amarillito, va a ser lo que va a escribir. Y el resto tiene que llevarlo. Pero usted no puede llevar tres números binarios, así, ¿no? O dos números binarios, así. No, ni idea. Entonces, leamos lo que nos dice aquí, dice. Sumar los bits como si fueran dígitos decimales, por ejemplo. ¿No? Decimales, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Por ejemplo, dice, ¿no? Uno más uno más uno, igual a siete. Ahora dice, dividí la sumatoria de los bits entre dos. Y dice que me sale 3,5. Si la división entre dos es exacta, es cero, me dice, ¿no? En el sumando. A ver, si la división entre dos es exacta, dice, ¿no? Escribir el número cero. ¿Estamos de acuerdo? Cero. En el sumando. Caso contrario, escribir uno, dice. O sea, si me sale el 0,35, le coloco uno. Y si sale exacto, cero. ¿Bien? Dice, llevar como carry el resultado de la parte entera de la división. ¿Cuál es el carry? Este 3, este rojito de aquí. Miren. Entonces, en este caso aquí, yo debo colocar uno o cero o uno o cero, como esté, ¿no? Bien, pero, 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 este es el carry que debo llevar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Lo que, lo que corresponda. Siempre y cuando haga esta división mental rápidamente. Así que ahora ustedes me van a ayudar en esa operación. Vamos a tener también la tabla seguramente de apoyo en algún lugar. Vamos a colocarlo. Y, obviamente, vamos a hacer esta sumatoria de N números. Mire, fíjense, tenemos aquí hartísimos números. Y vamos a ver cuánto es la sumatoria. En lo posible, jóvenes, he copiado todos esos números aquí. Así que podemos decir de que lo vamos a poder realizar aquí la sumatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya lo pasé, espero no haberme equivocado, ¿no? Y lo tenemos aquí todos los números. Y así que el primer paso, jóvenes, es completar con ceros. Rápidamente completamos con ceros. Entonces, control C, vengo por aquí. No, hasta aquí, control V, ¿no? Híjole. Control C, vengo hasta por aquí nomás, control V. Bien, aquí lo voy a tener que colocar manualmente, ¿no? Bien, aquí también escribo, escribo. Aquí cero, cero, bien. Por aquí tengo un cero también. Y estos ceros que estoy completando, por estrategia, por metodología, como lo vea, ¿no? Debe colocarle de color azulito, para que sepa cuáles son los que ha completado esos ceros. Y usted dice, si no le coloco pasa algo, no, no pasa nada, compañero. Pero es necesario completarlo para que pueda entender, o sea, para que no tenga problema al contarlo. Entonces, aquí tenemos un cero y tengo que completar todos los ceros cabalitos. Cero, aquí está, un cero, cero. Bien, por aquí tengo también cero. Bien, por aquí tengo dos ceros que faltan. Completo. Y por aquí tengo varios ceros que faltan. Y por aquí también tengo varios ceros que hay que completar. Entonces, estos ceros que estoy completando, debería colocarle con color azul. ¿Por qué? Porque el número no ha venido con esos ceros. Entonces, debería tener el mismo ancho en la longitud de palabra para poder sumar. De hecho, en el procesador, hablamos de longitudes de palabra, dice que son de 32 bits, de 64 bits, de 16 bits las computadoras. Acuérdese. Bien, una vez que hemos hecho esos jóvenes, simplemente ahora tenemos que aplicar el algoritmo natural para poder realizar esta suma. Entonces, sumamos de esta manera. Uno. ¿Hay algo más? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Sumamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro entre dos. 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 Coloco un cero y llevo dos. Ese dos lo vamos a colocar aquí arribita. Ese dos. ¿Estamos de acuerdo? Ese dos. Así que esta parte también tengo que arreglar. Necesariamente. Necesariamente tengo que arreglar. Y obvio, tengo que aquí insertar tal vez una filita más. Necesariamente. Así que aquí voy a colocar el dos. A ver. Bien. Dos. Ahora digo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve entre dos. Cuatro punto cinco. Ya. Entonces coloca aquí un uno. ¿Y cuánto llevo? Cuatro. Cuatro. Bien. Entonces digo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Diez? Diez entre dos. Cinco. Cinco. ¿Cuánto llevo? Cinco. Cinco. Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces digo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once entre dos. Cinco punto cinco. Por lo tanto, coloco un uno y llevo cinco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve entre dos. Cuatro punto cinco. Por lo tanto llevo cuatro. Bien. Ahora digo, cuatro, ¿no? Cinco, seis, siete. Siete entre dos. Tres punto cinco. Entonces coloco un uno porque no es exacta. Y coloco aquí un tres. Y digo, tres, cuatro, cinco. Cinco entre dos. Dos punto cinco. Entonces hay un uno y llevo un dos. Mira, sencillito, ¿no? Entonces dos, tres, cuatro, cinco. Entre dos. Dos punto cinco. Coloco un uno y llevo dos. Ahora digo, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Qué coloco? Cero. Y llevo un dos. Ya. Bien. Obviamente este dos va a sumar con todo esto. A ver. Un ratito. Cuatro, ¿no? Ya lleva dos. Entonces tenemos la suma tres, tres, dos. Dos dividido entre dos. Cero. Cero. Y llevo. Uno. Uno. Bien. Y este uno termina siendo aquí el uno. Entonces. No es mala idea, jóvenes, también aquí tener que colocarle los ceros aquí. Así que este cero lo vamos a colocar hasta aquí. Bien. Pero ahora el asunto está en la prueba. Si nos equivocamos o no nos equivocamos. ¿Qué pasó, no? Ahí está la gran prueba. Otro detallito que me gustaría que solucionemos es esta parte de aquí. Insertaremos esto. Y es que todo esto de aquí creo que deberíamos copiarlo más arribita. No aquí. A ver. Ahí, ¿no? Bien. Para que pueda representar bien lo que estamos llevando, ¿no? Y creo que esto de aquí debería estar un poquito más abajo. Así. ¿Está mejor así? ¿No? Sí. ¿No? Porque confunde un poquito, ¿no? Así que este es lo que estamos llevando. Sí. Lo que estamos llevando. Y este es el valor. O lo elimino este de aquí. O está mejor así nomás. Tal como está. Pregunto. Está bien, sí. ¿Está bien así? Ya. Ok. Entonces, jóvenes, ahora. Ahora solamente nos tocaría encontrar los valores equivalentes de todo esto. ¿Sí? Eso sería. Y obviamente es una tarea un poquito ardua porque tengo que hacerlo para cada uno de los números. Entonces, me va a ayudar que no me equivoque en esto. Entonces, coloco. Vamos a separar este. 32 más 16 más 4 más. Un ratito. Más. Más 2 más 1 más 05 más 0125 más este de aquí. Un salmante. Ahora. Pero podemos hacer una función lógica, jóvenes. De sumatoria para esto. Le decimos que nos sumen todos los unos. Si aquí arriba en la tabla son eso. Caso contrario es que no los sumen. Hacemos la pruebita para aprender cómo se hace eso. A ver. Le decimos así. Sumar punto si. Sumar, dice, ¿no? Sumar. Este rango de sumar un ticoma si es 1. Si es igual a 1. Claro. Podemos hacer eso. Si es igual a 1. Y si es 1. Debe sumar todo lo que hay aquí arriba. A ver. Vamos a ver si es cierto. Ah, pero dice para el de arriba, ¿no? Y está bien, pues. Mira, jóvenes. El mismo, ¿no? ¿Pueden verlo? Sí. El mismo, ¿no? Entonces significa, jóvenes, que mi fórmula salió buenísima. Nada más. Entonces con eso me evito de estar colocándolo por uno, ¿no? Eso. Ya. No hay más. Ahora, pero a esto tengo que hacerle un detalle. Este de aquí es variable y este de aquí no es variable. Así que este de aquí lo tengo que fijar. ¿Han aprendido en Excel? ¿Aló? ¿Qué es lo que dicen? ¿Han aprendido en Excel eso? No. Yo sí. ¿Sí? ¿A qué bien? No, Luthor. Le pide al primero. ¿No? Ya. Bien. Este de aquí sí hay que cambiar un poquito porque aquí está, dice que está de arriba, ¿no? Esto yo lo muevo un ratito. Un ratito. Se me fue la mano. Entonces, hago un clic continuo y lo bajo para abajo. Ahí. Nada más. Y para abajo, ¿cuál tiene que ser? Bueno, la misma fórmula. ¿Sí? También la misma, pero con la única diferencia es que ya no se suma el de arriba, sino que se suma el de abajo. Mira, así de sencillo. Y mire, fíjense que me salió lo mismo. O sea, que somos muy buenos, cobrinos. Nos pasamos de bueno. ¿Qué le vamos a hacer, cobrinos? Ahí va a decir que así la vida, ¿no? Entonces, con rojito es lo que estamos llevando. Bien. ¿Qué más? No es mala idea, colocarle con negrita más, para que resalte lo que estamos llevando. Y hemos logrado sumar, cobrinos. Hemos logrado sumar. ¿Qué les parece, cobrinos, esta técnica? Esta es la técnica normal de sumatoria, por si acaso. Ahora, pero, ahora, ¿cómo yo hago esto para la computadora? Obviamente que primeramente yo me creo un vector de números binarios. Y luego voy sacando, primeramente saco dos elementos del vector, o de la lista. Dos elementos y le digo, súmese. Se suma, y ese resultado lo sumo con el siguiente elemento. Se suma, y con el siguiente elemento. Se suma, con el siguiente elemento. Entonces, mi función de sumatoria de dos números, me permite sumar todos los números binarios que se me antojen. ¿Qué les parece? Hello. Hello, hello, hello. Hable, jóvenes. ¿Se entiende? Lo del Excel que mandó, igual ya está, sale todo igual. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora usted? Ahora usted lo que me va a hacer, me va a borrar toda esta parte de los resultados, ¿no? ¿No? Y lo va a probar. Se va a sacar una copia de esto. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la suma número 8, ¿ya? Ahorita lo haremos la número 8. ¿Cómo sería la número 8? ¿Por qué hay dos resultados diferentes? ¿Eh? ¿Por qué hay dos resultados diferentes? ¿Dónde? Ahí abajo, en la maravilla. ¿Por qué, por qué, por qué? Antes está... Un ratito, un ratito, un ratito, jóvenes. Esto no está bien. ¿Por qué? Ah, ya. Es por esto, jóvenes. Bien, gracias, compañero. Es que la sumatoria estaba yendo arriba a abajo. Ahora está bien. ¿Miren? Ahora sí, ¿no? Es que he leído mal hace rato. O tal vez al copiar, lo hice eso que ocurra. Miren. Se ha movido un poco más. ¿Se acuerdan que he movido, no? Hice varios operaciones. Puede ser que eso haya sido. O caso contrario, desde un inicio, haya hecho una mala marcación de los rangos. Pero como puede ver, ahí está. Entonces, no varía, ¿no, ingeniero? No. Varía con un poco, porque el de arriba es 59 y el de abajo es 58. Ah, no varía, pues. No salió súper. Bien. Entonces, jóvenes, realizar la siguiente suma de números binarios, ¿no? Esta aquí nada que ver aquí. El de aquí tampoco. Nada que ver. Este de aquí, ¿no? Porque no estamos haciendo eso. Es otro. Y el número 8, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto, porque usted tiene que hacerlo, ¿no? Así que lo vamos a colocar de color azul. Y seguramente vamos a hacer unos pequeños cambios. Aquí le vamos a colocar un 1. Aquí le vamos a colocar un 1. Y aquí otro 1, ¿no? Con eso aquí un 1. Y aquí colocamos un 1, ¿no? Aquí colocamos un 1. Un 1 por aquí, ¿ya? Eh, luego por aquí un 1. Aquí colocamos un 0. Bien. Aquí un 0. Aquí un 1. Otro 1. Por aquí, sí. Está bien. Está ahí el 1. Eh. Este va a ser un 1. Otro 1. Y este va a ser un 0. Aquí está un 0. Vamos a colocar aquí. Aquí un 1. Aquí un 1. Ahora por aquí. Vamos a colocar que este sea el 0. Este va a ser un 1. Aquí vamos a colocar un 1 más. Aquí vamos a colocar un 1. Vamos a colocar por aquí. Por aquí vamos a colocar un 1. Por aquí un 0. Por aquí un 1. Por aquí un 1. Por aquí un 0. Y aquí un 1. Por aquí un 0. Y aquí un 1. Bien. Ahora. Pero usted tiene que hacer la práctica completa. Así que. Esto, esto, esto. Eso. Ya. Esto de aquí. Nada que ver. Esto de aquí borramos. Sí, porque este había venido con el arrastre, ¿no? Sí, puede ser aquí un 1. A ver, ¿cómo hará? Control Z. Sí, así era, ¿no? 1. Sí, puede ser, porque tenemos harto para allá. Bien. Este es el 0. 0, 0, 0. Por aquí tenemos un 0. 0. 0. Y aquí colocamos un 1 más. Listo. Creo que está bien por aquí. A ver. Por aquí también está bien. Y borramos todo esto de aquí arriba. Porque nada que ver. Borramos todo esto de aquí. Porque nada que ver. Borramos todo esto. Porque nada que ver. Y estos resultados. Los puede dejar. ¿Sí? A no ser que quiera borrarlos también. Y se atreve a hacer la fórmula. ¿Quiere aprender a hacer la fórmula? Tenga. Sí. Ya bien. Porque es bueno esa formulita, ¿no? Buenísima, no sabía. Ya. Además, usted tiene aquí una copia de la fórmula. Para ver cómo se ha hecho. ¿Sí? Aquí está el hecho. Y usted tiene que hacerlo todo. Solamente esta de aquí nomás. Es la que mantenemos. Que es la consolidadora, ¿no? Bien. Entonces, de todos modos. En esta parte de aquí. Es donde tiene que colocar el card. Vamos a colocar un colorcito. Para que no lo haga en otro lado. ¿Sí? Otro colorcito. A ver. Vamos a buscar un colorcito más. Más, más elegante. Un verdecito. Y azulito estamos. Voy a hacer este color. ¿Ya? Aquí vamos a colocar los cardis. Aquí también vamos a colocar los cardis. Sí, sí. Donde están los cardis, ¿no? Coloquemos el colorcito para que sepamos que en esa parte van los cardis. Son muy detallistas, creo, jóvenes, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinan? Sí, pero está bien. Sí. Eso es lo malo porque me consume mucho tiempo. En realidad, sí. Bueno. Entonces ya tengo el 7 y el 8 ustedes hacen. No es más. Está perfecto. Así que vuelvo a pasárselo. Vuelvo a pasárselo. Bien. Pasemos, pasemos. Pero me van a tener que regalar una hora, creo, jóvenes, de clase. Porque, mire, nos está tomando mucho tiempo hacer esto. Hasta las 2 oigien. Algo así va a tener que ser, creo. Pucha, está grave. Estoy ahora mejorando la guía map para también para que tengan los demás.